¡Feliz Hidalgo en Tlaxcala! ¡El Brutadino Santuario de Lucía Raga! ¡Extasis Radio lo trae para ti! ¡Claro que sí! ¡Ahí vamos saludando a los amigos, amigas, otra gente con el tema esta noche! ¡Uh, qué pasó! ¡Ritmo y sabor! ¡Báilalo! ¡Y otra vez! ¡Ritmo y música! ¡En vivo! ¡Soy de Zacumbia para toda la Unión Americana! ¡Cuando la noche se vuelve más oscura y la luna brilla con esplendor! Y se escucha entre la bruma el sonido alegre de un llamador Ya no lejos se ve el contonear de unas palmeras que se mueven al bailar Con este ritmo que es tan sensual Bajo la luna y cerca del mar ¡Con sabor, con sabor! ¡Efecto, Buenos Aires, Argentina! ¡Báilalo, siéntelo, gózalo! ¡Porque aquí sí te traigo el sabor! ¡Para todos los orinvinos, para todos los amigos, cumbionvinos esta noche! ¡Víctor, Buenos Aires, Argentina! ¡Estás escuchando aquí en... Cosas de Negros ¡De Nicotía! ¡Otra vez! ¡Cuando la noche se vuelve más oscura y la luna brilla con esplendor! ¡Arriba! Y se escucha entre la bruma el sonido alegre de un llamador Y a lo lejos se ve el contonear de unas palmeras que se mueven al bailar Con este ritmo que es tan sensual bajo la luna y cerca del mar Y toda la noche bailando hasta que llegue el amanecer Y los tambores que van sonando con su ritmo y con su vaivén ¡Ahí sonando! ¡Ritmo y sabor! ¡Arriba! ¡Ahí estamos un huevo con los amigos, amigas, conectados esta noche! ¡Y se viene! Sonando para todos ustedes ¡El Grupo! ¡Juatequé! ¡Arriba! ¡Arriba! La cumbia de las cubas Báilal Antonio Díaz Víctor Buenos Aires, Argentina En Argentina ya suena Guateque Cuba A mí me gusta mucho bailar Así es una fiesta mía Ya tenemos aquí el sabor Con toda la familia mía Ya llegaron todos mis amigos Los colados y familiares Y les vamos a brindar De esa agüita que atarantar Cubas, cubas Para las chavas Cubas, cubas Que están bailando Cubas, cubas Y a mis amigos Cubas, cubas Que van llegando Antonio Díaz Dice con Blasenos Con un tema de Guateque Espectacular Tierra Fría Saludos para Aldo Reyes Y como suena Gracias Marcos Gracias Marcos Antonio Díaz por compartirnos esta noche Pura Tierra Fría Mi hermano Pura Tierra Fría Mi hermano Ya llegaron todos mis amigos ¿Y qué? Los colados y familiares Y les vamos a brindar De esa agüita que atarantar Cubas, cubas Para las primas Cubas, cubas Que están bailando Cubas, cubas Para la suegra Cubas, cubas Que está enojada Cubas, cubas Para la mamá Cubas, cubas Que está sentada Para aquí lo bailen Sonido con bala Hasta New York Señor Alejandro Áviles Sonido con bala Los sobrevivientes Se van a descansar Esperar otra fiesta Este fin de semana Con toda la banda Volveremos a empezar Arriba La jugada Se acaba la pachanga Los sobrevivientes Se van a descansar Esperar otra fiesta Este fin de semana Y las cumbias De la cuba Volveremos a empezar Grupo Guateque Pura tierra fría Mi hermano ¡Muema! Con toda la banda Volveremos a empezar Con toda la banda Volveremos a empezar Con toda la banda Volveremos a empezar ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Señoras y señores Víctor de Buenos Aires Argentina Buenos Aires Argentina Cosas de negros A ver, a ver ¡Sigue, sigue, 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 suanivero! ¡Báilalo, síntalo, gózalo! La máxima autoridad Y ahora Llegó Jorge Arriba ¡Arriba! Ni de ahí Ni de allá Para que lo baile Corigia Casillas New York Y el sonido Para el Máser Tijuana Bernie Mix En Vigora En Vigora, México En Vigora, México En Vigora, México Báilalo Báilalo El Máser El Máser Tijuana ¡Báilalo, Bernie Mix! En la cumbia, señores Toca la palma Tereza Toca la cumbia Señores Toca la palma Tereza Mírame bien Mírame vieja Mira mujer No seas tan cerca Mira mujer Mírame vieja Mira mujer No seas tan cerca Mírame vieja Mírame vieja ¡Mírame vieja! Mírame vieja Mírame vieja ¡Qué sabor! Y de aquí Y de allá El maestro de la cumbia Tompe Morán ¡Arriba! Y esto es Para todos Los solideros ¡Ay, estamos en vivo! ¡No iría contento! ¡Víctor Buenos Aires, Argentina! ¡Baila! ¡Felicia! ¡Rimo! ¡Ritmo y sabor! ¡Muema! ¡Arriba! ¡Bailando todos! ¡Efecto Buenos Aires, Argentina! ¡Siente el ritmo y sabor! Ya la cumbia comenzó Hay que moverlo ¡Ay, para aquí lo bailan en Tijuana, México! ¡Mire quién llegó! La güera Salomé ¡Arriba! Y al ritmo de esta cumbia La güera está bailando ¡Ay, qué sabroso baila! Todos la están mirando Compadre, mira cómo Ella mueve la cintura Se nota que a esa güera Le sobra sabrosura Le sobra ahí ¡Dale! ¡Como la ve! Compadre Juan Compadre Juan ¿Cómo la ves? ¿Cómo se mueve esa broma? ¿Cómo la ve, coneja? Compadre Juan ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ve mi amigo Antonio Díaz? Para mover los pies Compadre Juan ¡Como la bailan en Tijuana! Mueve la cintura Con tus manos al derecho Y al revés Compadre Juan ¿Cómo la ves? Fíjate compadre En las caderas De la güera Salomé Compadre Juan ¿Cómo la ves? ¿Cómo la bailas tú, candita? ¿Cómo la bailas tú? ¿Cómo la bailas tú, candita? Como la bailas tú, así se baila ¡Arranca! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡El sabor! ¡Como, chamo! ¿Cómo la bailas tú, candita? ¿Cómo la bailas tú, así se baila? Cómo la bailas tú, candita Cómo la bailas tú, así se baila Me gusta verte bailar mi cumbia Porque eres toda una cumbia, verá Y cómo mueves bien la cintura Llevas el ritmo con tus caras Cómo la bailas tú, candita Cómo la bailas tú, así se baila Cómo la bailas tú, candita Cómo la bailas tú, así se baila Pasas bailando y todos te miran Eres graciosa y encantadora Tú me contagias con tu alegría Y esa sonrisa contigo ahora Cómo la bailas tú, candita Cómo la bailas tú, así se baila Cómo la bailas tú, candita Cómo la bailas tú, así se baila Seguimos así En vivo Veinti Buenos Aires, Argentina Con ritmo y sabor Porque llegó el mensajero del sabor Así Ay dale duro a esos tambores hermano Y que la conga suene bien sabrosona Y que ese güiro marque bien este ritmo Para alegrar a toda esa gente gozona Yo quiero ver la pista llena Y entonces es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que yo sé lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor, el mensajero Y mi consigne salera en su corazón El mensajero del sabor, el mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor, el mensajero Este es mi ritmo guapachoso y sabrosón El mensajero del sabor, el mensajero Siente el ritmo Siente el sabor Vente de Buenos Aires, Argentina Señoras y señores, mi nombre es Nicolás Díaz Y de una noche de cosas de libros Para toda la Unión Americana Manuel la tiene una lora con la colita rispia La lleva a las emisoras, ahí se pone a cantar La lleva a las emisoras, ahí se pone a cantar Y me canta tan muy ranchera y mucha cosita más Me canta tan muy ranchera y mucha cosita más Y es la cumbia pa' gozar Arriba Báilalos, sonis de hino Báilalos, cumbia pa' gozar Desde Buenos Aires, Argentina Ritmo y sabor Mueva Ritmo y sabor de Buenos Aires, Argentina para todo el mundo solidero así nomás báilalo ánimo mi gente báilalo este es una lora verde más verde que las demás